Arriba Alianza, Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza En un artista te니다 de la ciudad La tarda para que no perdiste desplazar Ay, rosa boca donde quedas mirad Hablar con la verdad es gay por mi mamá Ay...y yo no sé por qué he venido uedo con etcétera por mi mamá Tal vez con la esperanza de que alargués mi mamá Esta agonía de nuestro amor Hará que se resigne mi corazón A perderte, a perderte A perderte, a perderte Ya que vete Me llegó el final, esta relación Ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarás, me escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí Me llegó el final, hasta el de la chica No voy a poder, no es fácil para mí Ya me olvidarás, me escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí No es fácil para mí Por aquí al lado izquierdo ¡Feliz aniversario, San Clemente! ¡Vamos, Cilia! Así Mueve tu popó, mueve tu popó, Cilia Mueve tu popó Mueve tu potazo, mueve tu potazo ¡Junca esa lanza! ¡Potoní Ramos para ti! Mueve tu popó, mueve tu popó, Cilia Acuérdate, 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 acuérdate Ahora sí cantamos mujeres, ok, ¡fuerte! Ya llegó el final de esta relación, ya no me amas tú Aún te amo yo, ya me olvidarán, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí, le llegó el final Esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo Ya me olvidarán, te escucho decir No voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí Y la fama se arriba y que suene, que suene, que suene No voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí No voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí